a la gente de youtube hoy os traigo un nuevo vídeo con paula hola y vamos a abrir esta revista que me han mandado de nancy si hablan raro es que tengo unos aparatos vale en el paladar y por eso no puedo hablar bien pero bueno por ahora lo que vemos es una revista que esta revista la podéis encontrar en todos los críocos verdad es un collar de bestia porque como se dice mucho mejor amiga y a una de ellas ya una de ellas bueno así que vamos a abrirlo ayuda ayuda a ver a ver a ver tú puedes a ver como si fueres bien secuenciales lo tienes que abrir en cierto 1 2 3 4 5 y es súper mono verdad es súper chulo eso sí es súper cuki aquí en una paja que esto esta revista la podéis encontrar en todos los críocos está súper chula y es así tú la morena no porque tú eres la morena bueno vamos a ponernos yo best friend forever and ever y bueno bueno lo podemos ponerlo que si bien pero no no es que sí que la más que no es Está súper duro, pero que están súper duro. ¡Ay, tiene islames! ¡Oh! Bueno, que están súper duro. Y ahora os voy a poner aquí, cerquita la revista para que veamos la revista. Como veis, está muy emocionada de salir en un vídeo tan seguido de los 10 segundos. Está muy emocionada el de primer por salir en tantos vídeos. Así que bueno, a ver lo de cerca. Venga, a ver lo de cerca, ¿vale? A ver lo de cerca. ¡A ver lo de cerca! Bueno, ya nos hemos puesto los collares. Están súper chulos. Y lo que más le gusta a Paula, que me lo ha dicho, es que se pegan por el culo. Paula, agáchate que no se te ve. ¡Ay! Que se pegan por el culo. Como a ella le gusta tanto los culos, se ha pegado de Paula. ¡Ay! Bueno, pues aquí tenemos la revista, la revista, así que con el aparato me cuesta hablar. Y lo primero que tenemos es para escribir, aquí poner su foto, nombre, edad, y estilo de patinaje. Esto es como... de Nancy. ¿Veis? Y después, aquí pone, planazo a patinar, aquí jugamos lo de Nancy... Estas son preguntas. A ver, yo te voy a hacer la pregunta a ti y tú a mí, ¿ok? Vale. ¿Te gustan los retos? Sí. Abre tu nombre. ¿Te gustan los retos? Sí. Si te caes al suelo, ¿te vuelves a levantar? ¡Pues claro! ¡Y Dios, hombre! ¡No me diría que lo voy a ir al suelo! No, no. Cajos, rodilleras, joderas... Hay un montón de moda de patinaje. Es ideal. ¿Te apuntas a probarla? Sí. Sí. Vale. Pues... Aquí vienen las cosas que hay en la revista, que como está... Eso es California, Menio, The Stream, Pasatiempo... Muchas cosas. Vamos a ir a poner la primera página. La primera página es... Nancy, ¿a qué jugamos hoy? He hecho lo mismo. Y esto viene una manualidad. Para hacer así... Una rampa y poner a tu Nancy así. A partir de... Después... Nancy en YouTube. Que hay videos de Nancy en YouTube. Ya está. Lo único que dice. Y aquí, otra manualidad. Muy bien. Vale. Aquí... Hay otra pregunta. Paula. ¿Qué? ¿Dónde sí puedes pintar? ¿En los cuadernos? ¿En la carpeta o en la piedra? ¿Piedra, no? Es que... 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 Esto es... ¿Dónde sí puedes pintar? Que en los cuadernos... En la carpeta. Por eso te dicen... Las piedras, no. No. En todo. ¿En la carpeta o en la piedra? ¿Sí? No. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Dónde sí puedes pintar? ¿Ves? ¿Ves? Esto no es una pregunta. Esto dice... ¿Dónde puedes pintar? Ah, vale. ¿Sabes? Ay, las piedras. Va a quedar muy feo. En la pared de la casa. No, tío. Por eso. ¿Dónde? Después, cómo dibujar las letras redonditas. No, que le gusta así bien. Después, colorearla. Y después, hacerla entre pies. Y después, pintar el contorno. Y listo. Queda súper guay. Soy Luna. Soy Luna. Oh, me encanta. Bueno. A ver. ¿Qué pasará? Esto cuenta la historia del roller, etc. ¿Vale? Aquí cuenta la historia de esto. ¡La voz! ¡La voz! La ganadora de la voz. Esta niña. Esta mujer. Es una mujer. Pero dice la voz aquí. Vale. Es una mujer. No una niña. Y ganó con Antonio Orozco. Vamos. ¡Woohoo! Qué sexy, Paula. Esto. Súper sexy. Para ti. ¡Para mí! Aquí vienen collares que vienen en otra revista. Y bueno, aquí viene para dibujar la ropa para ser diseñadoras. Y aquí es diseñadora por Silvia. Jajaja. Jajaja. Bueno, depende de qué lo hagas. Silvia o Paula. Y de la... Mira lo que tenemos. Con esto. Esto lo coloreas, lo recortas y esto es lo que pegas aquí. Oh. ¡Qué guay! Y aquí como lo puedes poner, la moda. ¡Uy! Qué chulo. Mira. Esto es un zapato blanco que pones con rotulado del culito y queda súper cool. Super cool. ¡Ladybug! Esto es de Ladybug, que también tengo una revista de Ladybug. A ver si, Paula. Y la revista de Ladybug, yo hago vídeos de ella pegando y todo. Bueno, no una revista, un álbum. Pero que también tengo algo de esto que se pega en pegatina de Ladybug. Y tienen que ver esos vídeos. Vamos, vamos. ¡Hamos YouTube! Esto ya vienen los posters. Qué monos. Me quiero morir. Me quiero morir. Me quiero morir. De amor. Es tan blandito que me quiero morir. Ah, vale. Eso tiene ya más sentido. Otro de Selena. Y aquí vienen los top 10 de estos diseños. De los diseños que hace la gente. La ganadora de este diseño, de todos estos diseños. La ganadora fue Aitana Martínez, de 7 años. Y ahora viene con... Leila. Con Leila. Y dibujar su... Elena de Avalu. Exacto. Y dibujar su... Apuma era algo así. Yo que sí. Tiki. Tiki, pues... Tiki. Dibujar a Tiki. Tiki. Dibujar a Tiki. Tiki. Y acá ya las pintamos. Jajaja. Y esta es esta línea. Ahí está la suez California. Soy Luna. A ver. Otra vez. Pasos de Soy Luna, de patinaje y eso. Eh, por aquí igual muchos pasos y eso. Este es un estilo como luna. Jajaja. Cáerse. Me parece colocada. Mal. este video tiene los tuyales como nosotras esto contrato de bestia prometo escucharte siempre promete prometo contarte todos mis secretos prometo prometo estar ahí siempre lo me dejes de ti ser sincero contigo no ocultarle nada no ocultarte eso no ocultarte nada que serás la primera en saber mis cosas reírme contigo jamás de ti no hacer nada que ponga en peligro nuestra mitad ¿estás de acuerdo con este contrato? siiii pues ya está ya tenemos el contrato o un cómic es un cómic cómic que no puedo eso es el diario de nancy son las niñas que hacen que por ejemplo jennifer fernández que tiene 10 años pone una frase que se llama que Dios nos lo pasamos a hacer con nuestra amiga jennifer pues muchas frases de niñas no 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 nada no 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 no